Vimos a amar, me miran mal, me quieren matar con you men Están envidiando pero no sé quién, fuck you men Atiende bien, vaquea bien Como estos 10 pesos los flipeo a 100 Y no me quieren dar ni espacio Yo viví en casa de sin, ahora me mudé a un palacio Adentro de ella hay un gimnasio Cuando me hace falta pinta, llamo a Drácula y me engraso Hablaron y subestimaron Intentaron despisarme pero nunca lo lograron Comenzaron y no terminaron No se acordaron Aunque me pusieron freno, no me frenaron